Hemos descubierto algo muy desagradable. Hemos descubierto los indicios de un ritual de santería. Nadie debe de matar un animal de esta forma, porque se trata de un ritual de magia negra. Se trata de santería. Bueno, queremos decir algo sobre esta grabación. Vamos a enfocar un poco el suelo para que veáis los restos. Aquí han hecho un vudú de estos animales. Es coco. Es coco que han hecho un ritual de magia negra, donde han sacrificado un gallo blanco. Le han cortado el cuello. Y eso es maltrato animal. Eso es un delito. Que mira, aquí están los restos de la sangre. O sea, le han cogido así y le han partido el cuello. Esos que pagan un dinero para que hagan esas burradas y esos asesinatos. No se os queremos aquí, que se os quede muy claro. A la que se os pienso iré a romper yo la cabeza. Quedaros bien con mi cara. Y miradme de lejos. No hay nada más que decir. A ver si la ley y hacemos algo con estos criminales. Que quede claro que no deseamos que ese tipo de gente aparezca por aquí en Montjuic para hacer daño a los animales. Que la hagan en su casa. Denunciarlo. Bueno, volvemos a repetir que no quiero más ver a los asquerosos estos mentirosos. Que engañan a la gente encima de buenos animales. Tenéis muy poca vergüenza ahí. Y a los que no veis vosotros, tenéis mucho cuidado. ¿Qué te va a matar por ahí por las hierbas? Pues yo eso lo he hecho. A ver, por aquí abajo. ¿Qué va? Te vas a matar por ahí, colega. Por aquí abajo. Ese es el camino que yo hice. Oye, ¿eh? Sí. Sí, tita, pero yo no lo haría. No. Nos vamos a matar por las hierbas. Vamos a echar el hígado y el pulmón. Si queréis vosotros ahí, yo a ver quién llega más rápido. Luego allí vais a tener una pelea, ¿eh? Aquí hemos encontrado otro monumento megalítico que no está documentado por culpa de los arqueólogos de Barcelona porque siguen considerando que se trata de simples rocas erosionadas. Bueno, vamos a ver. Vamos a limpiar un poco para que las cosas claren aquí. Un buen tacao, pero bien tacao. Luego para que digan esta gente que no, esto no es nada. Esto se cayó y se puso solo. Sí. Como todo. Luego encuentras algo histórico y tampoco dicen que nada. Que aquí la gente no se quiere mover. ¿Qué estáis solos? Cobrando el mes y mirando para otro lado. Pues mira, mira también para este lado. A ver qué te parece. Y es lo que estáis viendo aquí. Sí. Ahora echad la mirada para otro lado. Sí. Tarde o temprano vais a tener que admitir que se trata de obras de origen cultural, que se trata de un legado incomprendido. Y cuanto más tardéis en reconocerlo, más vais a quedar en evidencia delante de la historia. Está claro. Las evidencias están ahí. Otra cosa es que vosotros no queráis reconocer la verdad. Eso es otra cosa. La información la controláis vosotros. Es decir, yo bastante lucho para demostrar que se trata de obras prehistóricas. Pero como vosotros controláis la información que aparece en los libros, resulta que al final estamos perdiendo el tiempo. Estáis equivocados. Esto tiene que estar escuadrado todo, ¿eh? Escuadrado todo. Sí, está. Pero que perfectamente falcado, ¿eh? O sea, esa no es casualidad que ha quedado aquí, ¿eh? Escuadrado todo. Toda la tierra por encima y por debajo. Mira, mira. No, las maneras de escalao, pero aquí lleva las maneras de escalao ahí. Mira, mira. Y falcado, pero... Puedes acercarlo, por favor. Pero con intención, ¿eh? Yo no he cuadrado yo solo eso. Mira, pues que no se atrevan a decir que se trata de un derrumbe. Sí, sí, yo no he cuadrado yo, sí. ¿Eh, Santi? Y esta, y esta colocación, esta no está partida, ¿eh? Tú has visto cien mil rocas, Santi. Sí, sí, sí. Te has tirado toda la vida escalando. ¿Qué crees? Y está colocado. ¿Que se trata de un derrumbe, como dicen los arqueólogos? No, no. No, no. No, no, está colocado. Esto está cobrando el mes, nada más. Un monumento prehistórico, ¿no? Esto está colocado. No sé qué sentido tiene, pero está colocado. Tito, lo que está colocado en una habitación o habitaciones, todo acumulado y escondido. La de cosas que habrán escondido allí. Para sostener la... Y a él también le tendrán escondido, lo que habla él. Lo tendrán grabado allí, escondido en una habitación. Digamos, el soporte basal... Sí, total. Está orientado, como siempre, hacia... Al sur. Sur. Controlando el paso de los astros y el mar Mediterráneo. Que podía estar orientada hacia otro punto, pero no es así. No, no, no. Siempre la orientación es la misma, el mismo patrón. Igual, porque ahora no hay esta vegetación, pero si te das cuenta... Le da soporte a otra roca más. Son triangulares colocadas con mucha intención para sostener la otra. Para sostener la piedra izquierda. Y la grande, que es la de arriba del todo. Si esto está aquí. Que es un altar. Probablemente. ¿Quién habrá tapado aquí? ¿Quién habrá tapado ahí? Claro, es que es eso. Esto es un tiro de pistola. Mira cómo está astillada la roca. Es un tiro de pistola. Todo en contorno lateral. Sí. Es un tiro de pistola, pero yo estoy en el depósito. Pero es de una arma antigua de avancarga, ¿no? Con plomo. Sí, el diámetro... Una bola de plomo. El diámetro es... El diámetro es... Una señorita, una señorita. No, no, más grande, Antonio, no. Yo creo que más bien de la edad media... Un revólver. Que eran aquellas bolas de... Bola de plomo, de avancarga. Ah, vale. Arcabuz. Sí, arcapulco, aquel... Ahí, 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 ahí. Trabuco. Y es otro altar que está tapado. Arapajoy aquí. Otro altar que está tapado. Es como se tapa, mira. Se protege entre el sol. Oiga, mira. Se tapan. ¿Eh? Como se protege. Son preciosos, Antonio. Que se parte. Si la abre, se parte. Mira que tiene aquí. El polen de la... De la abeja, la que viene a comer. ¿Ves? Esto es todo polen. Qué bueno, ¿no? ¿Ves cómo se dispara la varilla al arma? Mírala. Le hacemos a la otra, a ver si dispara la varilla. Que los antiguos sacaban de aquí pintura y todo para pintar y para sus cosas. De todas estas flores. Significa que viene la primavera, ¿verdad? Ah, que estas son muy duras, ¿eh? Esto no las mata ni el fuego. Mira cómo se cierra. Se protege. O sea, se cierra para protegerse de la luz solar directa. Y por la noche se abre. Por la noche se abre, ahora no te va. A la luz de la luna. Todas protegidas. Y estas van a salir ya. ¿Verdad el capullo? Sí. Estas van a salir ya. Otro altar monumental. Y todos cumplen el mismo patrón. En la parte inferior, depositaban las ofrendas. Y vamos a demostrar que no se trata de un derrumbe. Aquí podemos observar los puntos de apoyo. Que se trata de arquitectura. Se nota, ¿no? Que está hecho. Sí. Y aquí tenemos la zona superior, donde realizaban el ritual. Y la orientación... La orientación es bestial. ¿Te gustan los megalitos, Nina? Los altares, siempre dominando el curso de los ases. Y tenemos a Oro. Y el mar. Los peregrinos, tío. A Oro. Los peregrinos son que las van a tomar. A Oro. Fíjate dónde están ubicados estos dos altares. La orientación que tienen. Magnífica orientación, ¿eh? Sí, sí, sí. Y están perimetrando el lateral externo de la calzada prehistórica. Otro altar. Otro altar. Todos orientados bajo el mismo patrón. ¡Vamos! La calzada prehistórica. No simples rocas erosionadas, como consideran los arqueólogos de Barcelona. ¿De qué se trata? ¿De calzadas prehistóricas o de simples piedras vulgares que carecen de todo interés cultural? Pues va a ser que se trata de una calzada prehistórica. Aunque no esté documentada, se trata de una calzada prehistórica. Y el tiempo lo demostrará. La calzada prehistórica. Con una calzada prehistórica. Se trata de una calzada prehistórica. Iglesias la prehistórica. La calzada prehistórica. Diecis teacher obviamenteonte recallos. Gracias por ver el video.